¿Qué tal salvajes? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no nos veíamos. Hemos tardado un poquito más en subir un nuevo vídeo porque nos han ocupado ciertas cosas, pero bueno, vamos a recuperar la periodicidad semanal, no os preocupéis. El otro día, repasando nuestra mesa de favoritos, nos dimos cuenta de que teníamos muchos autores y autoras de Europa del Este. Autores excelentes a algún premio Nobel o aspirantes al premio Nobel, de los que se habla mucho cuando llega el Nobel. Bueno, lo del Nobel no deja de ser anecdótico, pero lo que sí es cierto es que hay buenísimos escritores y escritoras que vienen del Este de Europa. Europa debe mirar un poco al Este porque se está haciendo muy buena literatura. Hoy os vamos a recomendar a cinco autores de Europa del Este que creemos que os van a interesar. Cinco libros, bueno, mejor dicho, cinco más uno. Empezamos con Mircea Cartarescu, que es ya un clásico indiscutible de las letras europeas en este primer cuarto del siglo. Hemos elegido Solenoide, una de sus grandes novelas o la novela quizá más famosa de él. Una novela total que narra la historia de un profesor de lengua en Bucarés, en los arrabales de Bucarés, durante la época de Ceausescu, la Rumanía comunista que él conoce bien porque fue donde nació y donde vivió. Es una historia con una aspiración de novela total y la verdad que lo consigue, que pasa con detalles muy minuciosos y que nos narra un universo gris, desesperanzado y a la vez fantasioso. Es una novela en la que uno se sumerge y después a trabajo salir de allí. Le damos a Cartarescu, le damos a Olenoide y no descuidemos sus cuentos que son fantásticos. Editada por Imperino. Vamos ahora con un autor ruso, Maxim Ozzypov y su libro Kilómetro 101. Ozzypov es sobre todo cuentista y narra de una manera excelente el mundo postsoviético, este mundo donde las cosas no acaban de nacer y tampoco han acabado de morir, dominado políticamente por Putin con las consecuencias que todos sabemos. De un paradigma más realista, Ozzypov es médico de profesión y quizá por eso como médico y como cuentista, se le compara a veces con Chekhov, nos hace un diagnóstico muy preciso de cómo es el mundo que vive Rusia después de la caída del comunismo. Un escritor excelente. Vamos con la tercera recomendación de hoy. Papel con marca de agua, de Goran Petrovic, un autor serbio recientemente fallecido. Si antes hablábamos de Ozzypov como un autor más próximo al realismo, aquí a Petrovic se le ha calificado como realismo mágico. Es una etiqueta de la cual a veces se abusa, pero bueno, introduce elementos fantasiosos o elementos un poco que nos llevan a explorar otros mundos de la literatura. Aquí la historia es muy sugerente. Una reina del siglo XIV quiere escribir a su amante la carta más bonita del mundo en el papel que mejor puede transmitir los sentimientos de esta mujer a su amante. Para ello, contrata poetas, echa mano de soldados, en fin. Es una historia fantasiosa y excelente en plena edad media. Os recomendamos mucho a Petrovic y una mirada distinta de lo que es la literatura. Siguiente recomendación de hoy. Y hablamos de palabras mayores, nada menos que de una premio Nobel de literatura. Olga Tokarczuk, la escritora polaca. Vamos a recomendar hoy los libros de Jacob. También nos encantan los errantes, que estuvo en nuestro club de lectura. Pero bueno, en los libros de Jacob narra la historia de Jacob Frank, que parece un personaje inventado, pero que existió de verdad. Nació en Polonia, es un hombre que profesó de religiones, se autoproclamaba mesías. Y en este libro Tokarczuk recorre una época del siglo XVII de Europa y nos asombra con una destreza y con un manejo del lenguaje de los tiempos. Es una obra monumental. Tokarczuk es una de las grandes escritoras, sin lugar a dudas, de los últimos 50 años en Europa. Recomendamos este libro y también Los Errantes, otra novela, los dos, publicado por Anagram. Y acabamos con un autor al que podemos calificar de asombroso. Giorgi Gospodino y su libro Las Tempestálidas. Ganador del premio Booker, elegido por nosotros en el club de lectura, nos dio muchísimas satisfacciones. Fue uno de los libros que más nos gustó, porque es un libro que se te queda pegado y no puedes dejar de pensar en él. En este libro hay un psiquiatra escurridizo que crea unas químicas que se llama Crono Refugios, donde en una Europa asolada por la entidad, enfermedad mental, la gente revive los mejores años de su vida. Bueno, a partir de esa percha, haz una reflexión sobre la sociedad europea también, con sentido del humor, con unos cambios de registro inopinados y fantásticos. Un autor que sin duda va a estar mucho tiempo en nuestras mesas favoritos y al que ya se habla como futuro premio Nobel. Da igual el premio Nobel, pero bueno, es un autor al que hay que mirar. Y el más uno del que os hablábamos también tiene que ver con Gospodino, porque Imperimenta acaba de recuperar acerca del robo de historias y otros relatos. Es un libro anterior a las Tempestálidas, son relatos originalísimos donde se ve el germen del gran autor en el que luego se ha convertido Gospodino y una complicidad con vosotros. Vamos a conocer a Gospodino porque viene a España y ya nos han inventado algunos libreros a un almuerzo con él, así que vamos a tener la suerte de conocer a un autor como este. No somos muy de mitos, pero en este caso nos hace mucha ilusión conocer a Gospodino. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, cuyo objetivo era, como os dijimos, que miráramos un poco más hacia el este de Europa, donde creemos que en estos momentos se está haciendo una literatura de primerísima calidad, que afortunadamente se traduce y llega a nuestras mesas y estanterías. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro seguimiento y por vuestros comentarios. Estamos preparando más contenido sobre libros, qué es lo que nos gusta y lo que os gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias!